Vamos a escucharla a propósito a Riquelme, ¿qué dijo al final? A ver... Pero he sido un afortunado porque me tocó jugar con el más grande que yo vi de chiquito, que fue Maradona. ¡Suscríbete! 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 Decirle que fui afortunado, porque de chiquito fue lo más grande que yo vi, creo que todos los argentinos. Después pasó el tiempo, me fui poniendo más viejo y tuve la suerte de jugar con alguien que es increíblemente grande. No sé si es más grande que Maradona, no sé si es menos que Maradona, pero son los dos más grandes que yo vi en toda mi vida. Y eso es maravilloso de tenerlo de acá. Se acordó de Messi, se acordó de Maradona, del Coco, de Bianchi, estuvo Carlos Bianchi, estuvo José Néstor Peckerman, un grande Riquelme y un grande Maxi Rodríguez. Lo último que quería destacar es lo de Maxi Rodríguez, Diego, es el respeto que los hinchas de Ñubele tuvieron a la presencia de Di María. Le empezaron a decir Fideo, Fideo, cuando sabemos que Di María es un jugador muy identificado con Rosario Central. Bueno, qué lindas historias para cerrar. Juan Román Riquelme oficialmente colgó los botines.